¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo una nueva comparación de manga. En esta ocasión estaremos revisando el manga Monster de Naoki Urasawa, tanto en su edición de Libre Argentina y Planeta España. Y como un extra, también vamos a revisar Another Monster, que es una novela, y también el cuento del monstruo sin nombre. Bueno, no hay más que agregar, comencemos de una vez. Sin más dilación, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Volumen 1 y Naoki Urasawa, que es el autor. La solapa izquierda, completamente limpia. En cuanto al lomo, tenemos lo que es Monster, volumen 1, Naoki Urasawa y la continuación de la fotografía. La particularidad que tienen estos tomos es que cuando se ponen uno al lado del otro se va formando una especie de muro, como si fuese un muro con fotografías de los distintos personajes de la obra. En la parte de atrás de la sobrecubierta tenemos una pequeña reseña de lo que es la serie en español. Además del código de barras y el logo de la biblioteca Pachinko. En cuanto al interior, nos encontramos con un fondo negro, con este acercamiento a los ojos del Dr. Tenma. Y nuevamente se repite el nombre Monster, Naoki Urasawa, volumen 1. Además del logo de Planeta de Agostín. La sobrecubierta, perdón, la cubierta es rústica de tapa blanda y con acabado mate. En el lomo nuevamente tenemos Monster, volumen 1 de Naoki Urasawa y el símbolo de Planeta Comics. Y en la parte trasera tenemos, al igual que como se vio con el Dr. Tenma, una imagen ampliada de los ojos de Johan. En cuanto al interior, nos encontramos con esta primera hoja de papel vegetal que corresponde a un visionado del Dr. Tenma. La segunda hoja corresponde a la de Dr. Tenma a color. Y comenzamos el tomo. Tenemos el índice y las primeras páginas son a color. Este tomo en particular tiene 8 páginas a color. En cuanto a la traducción, el tomo es bastante neutro. Y en cuanto a la calidad de las hojas, una de las grandes ventajas que tiene este tomo es que las hojas son en papel cuché. Papel fotográfico y brilloso. O sea, puede apreciar que brilla en la luz. A diferencia de otras ediciones que, como vamos a ver después en el tomo de Hebrea, son en papel común y corriente. Como mencioné, las traducciones son bastante neutras y bien tienen un poco de modismos. No es nada que dificulte la fluidez de la lectura. Bien, ahora aquí tenemos el tomo de Hebrea Argentina. También cuenta con una sobrecubierta con solapas. Que se repite el mismo patrón, cierto, de las imágenes, las fotografías del Dr. Thelma y de los gemelos. En cuanto al relieve que tienen los marcos, en el de Hebrea es un poquito más notorio, más agradable al tacto que el de la edición de Planeta. Contamos con la palabra Monster, Naoki Urasawa, Vol 1. Este también está en relieve. Y nuevamente acá tenemos la imagen de los gemelos, Editorial Hebrea, en dorado. En cuanto al lomo, mejor lo dejo abierto. En cuanto al lomo tenemos Monster, Vol 1, Naoki Urasawa y el logo de Hebrea. En la contraportada nuevamente tenemos una reseña de lo que es la serie, pero en esta ocasión la tenemos en inglés. ¿Por qué se dejó así? La verdad es que no tengo idea de haber sido una decisión desde la Editorial Hebrea. Acá tenemos el código de barra, que es serie de nueve tomos, más la página web de la Editorial. En el interior, a diferencia del tomo de España, no contamos con las imágenes ni de Johan ni del Dr. Thelma. Nuevamente nos encontramos con Monster, Naoki Urasawa, Vol 1, Editorial Hebrea. La parte trasera, completamente negra. Y en cuanto al lomo, nuevamente tenemos Monster, Vol 1, Naoki Urasawa e Hebrea Argentina. Si nosotros hacemos una comparación entre ambos tomos, nos vamos a dar cuenta que el tomo de Hebrea es ligeramente más grueso que el de Planeta. Esto se debe a la calidad de la hoja que utiliza la Editorial Hebrea. En cuanto al interior, nuevamente nos encontramos con esta página en papel vegetal, con el nombre de la serie. La misma imagen del Dr. Thelma que tiene la otra edición. El índice. Y comenzamos con las páginas a color. Tiene exactamente las mismas páginas a color. Pero como les mencioné, la diferencia es que en la edición de Planeta las hojas son brillosas de papel couché. Pero en este caso es un papel bond de gramaje y grueso. Por eso mismo el tomo también es más grueso. A algunos les gustará más que a otros. Lamentablemente el grosor del tomo hace que en el lomo se marquen las líneas cuando se doblan mucho, como me pasó a mí, como pueden ver aquí. Se puede apreciar aquí las líneas que se hacen cuando se doblan mucho el top. Es un poco rígido, sí. Un poco más rígido que el de Planeta. En cuanto a los modismos, también tienen, pero son súper poquitos. La mayoría de la traducción es bastante neutra. Bien. Ahora, ¿cuál de las dos ediciones yo les recomiendo más? Mire, yo personalmente estoy coleccionando la de Hebrea Argentina, pero si ustedes no la tienen, yo les recomiendo que se vayan por la de Planeta. En cuanto a los pesos, la de Planeta también es un poco más pesada, a pesar de que es más delgado. Esto también se debe a que el grosor de la calidad y el grosor de las hojas. Como les mencionaba, las hojas del de Planeta son en papel cuché y como brillan a la luz, al momento de estar leyendo reflejan un poco, así que hay gente que no le gusta esto. A mí personalmente no es algo que me moleste, pero eso ya queda a criterio de cada uno. Bien, ya revisamos los tomos. Ahora procedamos a la novela Another Monster, en este caso de Planeta Comics. ¿Qué es la novela Another Monster? Como dice su nombre, es una novela que fue escrita por el señor Warner Webber, con autorización de Naoki Urasawa. En este caso cuenta la historia de un asesino que transcurre un par de años después de la historia de Johan y se inspira en él para cometer sus asesinatos. Va teniendo, la historia tiene bocetos hechos por el mismo Urasawa y también va contando las historias del monstruo sin nombre. Es de tapa rústica, la primera hoja es a color y el resto son hojas de... estas típicas hojas que utilizan los libros, ¿no? Como de roneo, hoja amarilla. La sobrecubierta, tenemos Another Monster. Aquí la sangre que se puede ver es con textura. En el logo tenemos el título en japonés, Monster, perdón, Another Monster y el nombre de los autores. En la parte de atrás nuevamente nos encontramos con una pequeña reseña y de nuevo la sangre salpicada tiene textura. Este tomo, en particular, perdón, este libro en particular cuenta con una historia que también es del mismo autor del monstruo sin nombre. Pero es una historia distinta. Esta es a color. Es un cuento cortito que se incluye en la historia. Y finalmente tenemos el cuento del monstruo sin nombre. Como pueden ver, la sobrecubierta tiene esta imagen del monstruo que se mueve y va cambiando el gesto del monstruo. Tenemos el nombre de los autores. El título, el monstruo sin nombre y adaptado por Naoki Urasawa de Planeta Comics. En cuanto al lomo, nuevamente se repite el título de la historia. Tenemos una pequeña imagen aquí del monstruo sin nombre. La parte de atrás tenemos tres cuantos más que se incluyen dentro de este librito, incluyendo este que fue el que le mostré recién en el de Another Monster. Vamos a retirar la sobrecubierta para que la puedan apreciar mejor. Para los amantes de la historia de Monster, esto es imprescindible que lo tengan porque es un libro muy muy hermoso. Nos encontramos aquí nuevamente con una imagen del monstruo sin nombre. Comenzamos la historia. Este tomo, perdón, este tomo, este volumen, este librito de cuentos, está todo a color. Y las páginas son de papel cuché brillosa, semi-satinada. Ahí tenemos la historia de Yo, del monstruo sin nombre. Y aquí continúa la segunda historia. La tercera historia. Y la última historia, que es la misma que se incluyó en el tomo de Another Monster. Acá tenemos una pequeña entrevista tanto al Urasawa, cuenta cómo fue que descubrió el cuento Another Monster y cómo se inspiró para escribir su manga. Y además hay unos pequeños bocetos que los hizo él mismo para la historia. Es un libro bastante, bastante hermoso, la verdad. Es uno de mis tesoros. Y de mis libros favoritos también. Bueno amigos, hasta aquí el video con la comparación del tomo de Monster. Regálame un like si te gustó. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Ahora en pantalla te voy a estar dejando otros videos que te pueden gustar. Como siempre, yo les agradezco el apoyo. Me despido y hasta una próxima ocasión. Nos vemos.